La verdad que estamos muy contentos, de manera permanente el sistema educativo municipal viene llevando adelante el comienzo de las clases en tiempo normal, así que vaya esta alegría, este entusiasmo que tienen más de 16.000 familias que asisten a las escuelas y los jardines municipales y por supuesto nuestro reconocimiento a todos los docentes, a los auxiliares, supervisores, a todos los que hacen posible el comienzo del sistema educativo municipal, que es un hecho muy alentador, es una situación muy buena porque la educación transforma como eje convocante la realidad, supera, iguala, pero bueno, también no puedo dejar de mencionar mi preocupación por distintas situaciones que se están dando en distintos lugares, tanto en nuestra provincia como del país. Intendente, ¿no hubo convocado de la provincia después del planteo que hizo usted sobre la coparticipación y que inclusive le molestó un poco al ministro Masaé? No, no, nosotros no hemos tenido posibilidad de dialogar, yo sí en alguna oportunidad dialogo telefónicamente con ellos y les he pedido que revean la situación, pero bueno, lamentablemente no es un diálogo como el que nosotros planteamos, que es un diálogo como propuesta, lo volví a plantear para que revean esa situación, pero fundamentalmente para que se pueda llevar adelante lo que el consenso fiscal y lo que la Argentina necesita, que es achicar la presión fiscal sobre la base de lo lógico, ¿no? Nosotros lo hemos manifestado, inclusive con algunos colegas de ustedes, después del primero de marzo me preguntaron sobre los dichos del ministro, y yo no voy a entrar en chicana, en ese tipo de cosas, a mí me parece que es importante desde el punto de vista institucional que haya diálogo, que es la única manera de superar obstáculos y fundamentalmente si ese diálogo tiene como una finalidad, nada más ni nada menos que el compromiso que he manifestado yo, pero no solamente el intendente de la ciudad de Córdoba, si ustedes averiguan son muchos más los que han manifestado también en las sesiones en distintos lugares, en distintas ciudades de la provincia, su compromiso de que si hay una coparticipación como corresponde, como lo dice la constitución, y esos recursos van a las distintas ciudades, estamos dispuestos a bajar las tasas y las contribuciones, los impuestos en definitiva. Desde la oposición tildaron el discurso como un discurso ya usted de candidato a gobernador, ¿qué piensa de esto? No, yo estoy en esto, lo que hago todos los días para lo que me eligieron, gestión, gestión y más gestión, trabajando fuertemente para poder mejorar las condiciones de la ciudad, ustedes habrán escuchado recién, vamos a avanzar fuertemente en darle más oportunidades a madres solteras, con jardines, con nuevas salas que vamos a incorporar, la prolongación y la universalización de la jornada extendida para que los niños estén más tiempo en la escuela, con más tipos de actividades, fomentando distintos tipos de currícula, en este caso con la incorporación de la robótica y otros temas que están vinculados a la innovación, a la tecnología de estos tiempos. Digo como para señalar algunas cuestiones que tienen que ver con este día donde se inician las clases y tal vez sea uno de los temas prioritarios, pero podría hablarle de otros tantos temas más que estamos todos los días trabajando, luchando para mejorar las condiciones de la ciudad, así que lo único que a mí me preocupa por estos tiempos es la gestión. Intendente, usted dijo algo acerca de la alimentación saludable y dijo que lo iban a extender el resto de los colegios, ¿de qué se trata eso? Bueno, el tema de las políticas que estamos llevando adelante desde la ciudad tiene que ver no solamente con las polémicas que se dieron el año pasado con relación al azúcar, también tuvimos una polémica hace algún tiempo atrás con la sal, hemos avanzado en Córdoba verdaderamente en intentar generar acciones donde se pueda debatir, donde se pueda conocer y también con plexo normativo, con ordenanzas donde se busca que la gente tome conciencia de que hay alimentos que si se los consume de una manera inapropiada o excesiva puede fomentar o dificultar el normal funcionamiento de la salud. Es por ello que nosotros implementamos desde la Secretaría de Salud junto con Medicina Preventiva un programa que se llama Cantinas Saludables, se implementó ya el año pasado en las distintas escuelas municipales, en cada uno de los jardines donde se los concientiza a los niños, a los docentes también de cuáles son los alimentos que se deben de consumir y de qué manera y esto también tiene que ver un poco con las dificultades que se están observando en estos últimos años en la Argentina y fundamentalmente en el mundo también con relación a la obesidad infantil, con lo cual si no hay políticas concretas y claras por parte de los distintos estados para tratar de corregir esto y que las prácticas sean saludables, nosotros creemos que no estamos aportando nada y por eso hemos manifestado este año que vamos a profundizar en todas las escuelas y jardines municipales pero ahora también vamos a ir a las escuelas privadas para tratar de desarrollar este proyecto que es muy importante para todos los niveles porque no solamente para niños sino también para jóvenes y también para adultos. Y también entre los vecinos de Barrio Arenales y Barrio Arguello Lourdes se están quejando por la falta de iluminación, ¿está demorado el plan de iluminación en los barrios más alejados del centro? No, tomo nota del reclamo, me pongo ya en este caso a resolverlo, nosotros de manera permanente estamos trabajando, ustedes no pueden dejar de tener presente que hay una inversión, la mayor inversión en la historia en nuestra ciudad con relación a luminarias LED, hicimos ya una colocación que está superando las 10.000 y a eso se le agregan 21.000 más que hemos llamado a licitación, ya está en el proceso de adjudicación con lo cual en los próximos días se van a comenzar a colocar esas 21 luminarias LED más, pero también a la vez hay un plan de mantenimiento de manera permanente que se desarrolla en todos los ámbitos de la ciudad donde también eso significa colocar nuevos postes, colocar más de 7.000 nuevos puntos de luz en distintos lugares, que esto también yo digo, no le quito responsabilidad a lo que compete al municipio, pero hay situaciones que también muchas veces dificultan el normal funcionamiento y ustedes lo conocen, de manera permanente se corta la luz por servicio que brinda la empresa provincial de energía y eso produce inconvenientes en los tableros, produce cambio de tensiones y las tensiones por supuesto le cortan muchas veces las luces en los domicilios particulares, imagínense si eso también nos va a suceder en distintos lugares en lo que hace el alumbrado público, pero hay un firme compromiso de nuestra parte de seguir trabajando, no solamente con la innovación, la incorporación de la tecnología LED, sino el mantenimiento como le dije anteriormente de toda la red en general.